Despierta tu interior, un magazín donde diferentes psicólogos y profesionales nos ayudarán a tener una vida interior saludable y una familia integral. En Despierta tu interior tendremos secciones de salud, belleza y nutrición. Bienvenidos a este programa Despierta tu interior, Sandra Castro y Susana Rincón. Hoy les acompañamos con un tema maravilloso y del cual queremos que aprendamos todos muchísimo, entrevista de trabajo exitosa. Muy bien, hoy nos acompaña la doctora Tatiana Osorio, administradora de empresas y especialista en mercadeo. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre la entrevista de trabajo exitosa, pero entonces empecemos diciendo, ¿qué es una entrevista de trabajo exitosa? Bueno, una entrevista de trabajo exitosa es saber para dónde voy, saber a qué me voy a presentar. Lo primero que yo tengo que averiguar es de qué se trata la empresa, a qué cargo es el que me voy a presentar, no solamente ir a la empresa porque necesito trabajar y prepararla. Que enseguida vamos a hablar un poquito de cuáles van a ser esas pautas que tenemos que tener presente, pero siempre prepararla, nunca llegar a la carrera con una hoja de vida y presentarme a conseguir trabajo no más. Eso incluso entonces implica que casi que me esté planteando un guión, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, desde dónde lo voy a decir, hasta dónde puedo decir. ¿Cómo es esa preparación para que sea realmente una entrevista exitosa? Es importante uno saber qué va a responder, pero tampoco planearlo demasiado porque entonces se me olvida ya una partecita. Y me bloqueo. Y un momentico que se me olvida una parte. Entonces la gente se va a sentir muchísimo más incómoda y eso se va a transmitir y eso es lo que va a percibir la persona que me está entrevistando. Pero sí tener muy en cuenta qué es lo que voy a poner en mi hoja de vida porque eso es lo que me van a preguntar. No poner algo que apenas voy a empezar o que no he hecho, simplemente por descrestar, como decimos los paisas. Pero sí es bueno tener una planeación y una preparación previa de qué es lo que voy a hacer. Es decir que la sinceridad juega un papel fundamental, no solamente sinceridad en cuanto a cómo tú te vistes, sino también a cómo tú hablas. Porque hay personas que dicen yo hablo tres idiomas, bueno, hábleme un poquito del portugués, ¿qué sabes? De uno como, no sé qué voy a decir. Ser completamente sincero y transparente en ese momento. Es indispensable porque eso es lo que van a contratar. A veces le pueden continuar una entrevista en inglés, pero también le pueden decir, listo, yo la contrato por estas características, la contrata y demuéstreme que sí sabe lo que me dijo en la entrevista. Entonces es fundamental y más por comodidad y por tranquilidad de nosotros que contrataron lo que yo mostré. Entonces que perfectamente les voy a poder aportar todo eso que les conté que yo tenía en la entrevista. Para una excelente entrevista exitosa, pues previamente yo debo mandar una hoja de vida. ¿Cómo o hacia qué parámetros yo debo mandarla? Por ejemplo, ahora la puedo enviar por correo electrónico o debo ir a llevarla presencialmente. ¿Cómo debo hacer que con solo ver mi hoja de vida llegue, necesito conocer a esta persona? Eso depende de cada empresa. Hay empresas que ya la mayoría la piden por correo electrónico. Otras la prefieren en CD, entonces siempre es indispensable averiguar qué están pidiendo ellos, qué quieren. Para la hoja de vida hay muchos puntos importantes. Primero, la foto. Muchas veces nos preguntan, ¿es importante o no la foto? Hay empresas que la piden, hay otras que no. Pero yo creo que es un valor agregado importante. Porque si yo pongo una foto discreta, profesional, elegante, en que yo me vea decente, obviamente eso va a ser un valor agregado que les va a incentivar a ellos a llamarme a mí. Es importante poner obviamente datos de contacto, el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico, todos los datos de contacto, fecha de nacimiento y demás. Cuando nosotros hacemos una hoja de vida, siempre es indispensable, en toda la experiencia laboral que voy a poner, experiencia laboral comprobable. Porque hay muchas empresas que me van a decir, dame el dato de contacto o necesitamos un certificado de ese trabajo. Entonces, que sea realmente comprobable y que tenga buenas referencias mías. Para poder preguntarle, ¿cómo fue tu desempeño en ese lugar? Claro, lo ideal siempre cuando se pone la experiencia laboral, es que se ponga un poquito de cuáles eran mis funciones en ese lugar. O sea, yo trabajé en este cargo, estas eran mis funciones, porque de pronto no me van a contratar para el mismo cargo, pero hay funciones que yo ya aprendí en esa empresa, que de pronto pueden ser útiles en esta otra, que me van a contratar. Pero nunca más de un párrafo de unos cinco renglones, por empresa. Porque si les doy demasiada información, no van a tener chance de conocerme en la entrevista. Van a llamarme o a descartarme por la hoja de vida. Yo tengo que generar expectativa. Yo trabajé en tal y tal cosa y soy tal persona, llámeme y le cuento otro poquito de mí, y ahí tienen una chance de que lo conozcan un poquito más. Qué interesante. Bueno, y la experiencia laboral es muy importante, doctora Tatiana, y es, no necesariamente se tiene que colocar toda la experiencia que tú tengas laboral, sino acorde con el cargo al que te estás presentando. ¿O es importante también dentro de esa hoja de vida que se coloque todo ese bagaje y esa experiencia que tiene la persona que se está presentando? Lo más relevante, lo más relevante. Porque hay personas que tienen ya una hoja de vida demasiado extensa por toda la experiencia que tienen, pero se va a volver muy tedioso ver una hoja de vida de seis, siete páginas, ¿cierto? Además que no vamos a dejar nada para contar en la entrevista. Sí, eso también. Entonces es importante ponerlo más relevante y preferiblemente que tenga que ver con ese cargo al que me voy a presentar. Por ejemplo, en el caso de los muchachos de la universidad, que apenas se van a graduar y todos dicen, pero es que yo qué experiencia pongo. Sí, sí, sí. Casi todos preguntan lo mismo, pero siempre les respondo lo mismo. Usted ha sido mesero en algún restaurante o en un bar o ha vendido ropa en una tienda. Eso es experiencia, porque ahí aprendiste a tratar con cliente. Ahí tuviste unos jefes a los que aprendiste a respetar o un equipo de trabajo con el que tuviste que aprender a compartir. Entonces, por más pequeñita que veamos la experiencia, cuando no tenemos mucha experiencia laboral, ahí sí es importante ponerla. Pero cuando hay un bagaje amplio en experiencia, yo creo que lo más relevante es suficiente. Cuando nosotros hablamos de las referencias, tanto personales como familiares, que debemos anotar en esta hoja de vida, es importante que nosotros incluyamos a quién. Porque es que, bueno, mi referencia familiar es mi abuela, pero resulta que tu abuela tiene 80 años y la van a llamar y ella se va a quedar media hora respondiendo una pregunta. O va a decir, no, es que mi niño, mi niño es hermoso. No va a decir nada más. ¿A qué personas es a las que yo debo de verdad anotar en esta parte de las referencias? Bueno, lo más importante es que me tenga un buen concepto. Sí, cierto, imagínate. Porque hay gente que dice, referencia personal, mi hermana, peleamos mucho, pero seguro ella habla de mí, donde la llame el día después de una pelea. Sí, sí. Entonces, importante una persona, obviamente, que tengamos buena relación con ellos. Lo ideal es poner máximo dos personales y máximo dos laborales, no más. Es suficiente. En las personales, yo puedo poner, en las personales puedo poner un familiar, puedo poner un amigo, nunca un exnovio o a un novio. Es que yo tengo muy buena relación con él o mi novio, pero resulta que dentro de un mes cambia de trabajo y ya terminamos. Nunca se puede, es recomendable poner a la pareja. Importante. Exacto. Preferible en personales poner una tía, poner una amiga, poner la hermana. Cualquier persona que me conozca muy bien, pero que yo sepa que esa relación puede ser estable un tiempo. Y referencias laborales también, o sea, alguna empresa donde yo haya quedado con muy buena imagen, que haya tenido muy buena relación con un compañero de trabajo, con un jefe. Cuando hablamos de referencia laboral, lo ideal es que sea una persona de alto rango. Ojalá un rango superior al mío, al que tuve en ese momento en esa empresa. Ah, qué bien, maravilloso. Bueno, y en cuanto a esa manera de presentar la hoja de vida, eso también tiene mucho que ver al cargo que me estoy presentando. Pero me he encontrado con diversos diseños, y entonces coloridos, o muy planos, o digamos la tradicional en Word. ¿Cómo hacer, cómo presentar ese diseño de esa hoja de vida? Que llame la atención, pero que también dé cuenta de mi personalidad, porque no solamente me estoy mostrando desde mi presencia, sino también desde la hoja de vida. Totalmente, esa es la imagen que yo le voy a proyectar inicial a la empresa. Volvemos a, indispensable mirar qué está pidiendo esa empresa. Porque a veces dicen, la hoja de vida es la función pública. Entonces, por más que yo le quiera poner creatividad, no lo voy a hacer. ¿Cierto? Debe ser ese formato que nos exigen. Pero, ¿qué pasa? La hoja de vida también es una herramienta para yo aportarle valor agregado. Si yo hago la hoja de vida tradicional del papel Kimberly, plana, la fotico super seria, en una foto de hoja de vida se puede sonreír. Se puede sonreír perfectamente, no a las carcajadas, pero una foto discreta, elegante, pero se puede sonreír. Nada seductora, nada de esas cosas. Nada seductora, nada de tomarme la foto de Facebook. La foto de Facebook es una cosa, la de la hoja de vida es otra, completamente diferente. No, esa no. Tampoco la de la cédula, porque es que nosotros queremos proyectar, es como entusiasmo, como energía a esa empresa. Contratenme a mí. Contratenme a mí, pero por esto que estoy mostrando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa foto de la hoja de vida. Entonces, indispensable, la hoja de vida es un valor agregado. Yo le puedo aportar valor agregado. ¿Con qué? Puedo poner mis datos personales y después poner qué le voy a aportar yo a esa empresa. O sea, soy una persona responsable, cordial, tengo buen manejo de grupos, puedo ser líder. Voy a poner un párrafo pequeño presentándome yo, quién es Tatiana, quién es Sandra, quién es Susana. Y ya después toda la información académica y laboral. Pero le puedo poner una hoja especial, nunca demasiado decorada. Pero hay, por ejemplo, un arquitecto que puede ponerle un detalle de una regla en una esquina o una sombra. Eso está permitido. Desde que sea algo muy sutil, que no le quite protagonismo a la información, está completamente permitido. Porque lo que estamos hablando es que la hoja de vida es tu primera carta de presentación. Entonces, ¿qué es lo que le quieres mostrar a esta empresa? Hoy estamos hablando acerca de entrevista de trabajo exitosa. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero no se muevan porque venimos con salud, belleza y nutrición aquí en Despierta Tu Interior. Ya venimos.